Y la MUT, que tiene sus espacios políticos, bueno, seguirán siendo ellos. Y nosotros nos estamos preparando para derrotarlos electoralmente. Yo lo dije ayer, ustedes me escucharon en el discurso del 4 de febrero. Lo dije. Ellos ya tienen 4 o 5 candidatos presidenciales. Eso no es un problema para nosotros. Pero lo que sí es seguro, que en diciembre del 2018 nos vemos las caras. Y el pueblo de Zamora, y el pueblo de Bolívar, y el pueblo de Chávez, obtendrá una gran victoria otra vez frente a la oligarquía. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. No tengo ninguna duda. Nos vemos en el 2018. No tengo duda. Cuando digo nos vemos, nos vemos. Las fuerzas populares bolivarianas y lo que ellos elijan, pues. No sé si van a repetir al 4 y perdedor. Bien chévere sería que Caprilín se lanzara, compadre. Para darle, mira, por quinta vez. O Manuel Rosales, que anda por el Zulia soñando. Voy a ser presidente. Ahora sí voy a ser. El filósofo. Bienvenido, filósofo. Lánzate, compadre. O Henry Falcón. Que él dice que él es chavista, pero derecha. Con corazón. Henry Falcón. O el conde el guacharo, que se quiere lanzar. El conde dice que se lanza y gana. Lánzate, conde. O quién sabe, un gallo tapado. O el viejito loco, que está preparando maletas para lanzarse. Quien quiera. Este pueblo está preparado para las batallas que tenga que dar.